Ok, ok, bienvenidos a una edición de Pokémon Online Esta vez vamos a jugar otra vez por los gimnasios Vamos a jugar con el gimnasio tipo eléctrico manteniendo el equipo de Zekrom Que lo vimos en el anterior video, si no lo vio hasta ahora mirenlo Que está realmente muy buena la pelea que tuvimos con Javier Así que seguramente este va a salir unos días después de esto Así que, ups, no quiero salir de la festiplaza Vamos a buscar a nuestro oponente Y vamos a jugar con nuestro equipo de gimnasio Yo creo que este equipo es bastante distinto de los que venimos haciendo normalmente con eléctrico Generalmente vengo metiendo o Zapdos o Tapu Koko como legendario Ahora quise meter a Zekrom porque nunca lo jugué Y dije, bueno, vamos a probar a Zekrom Y posiblemente en otro momento vaya a utilizar a mi favorito de la última generación que es Surkidre Y vamos a ver un team Un team Vamos a ver un team Ok, team Raichu que no es el Raichu que yo esperaba personalmente Tiene un Rotom que sí es muy fuerte contra mi equipo Rotom Por más que yo tenga mi propio Rotom Parece tener o Hiracross Scarf Y Blaziken Mega O Blaziken Life Forb y Hiracross Mega Es lo que puedo suponer Estoy pensando un poco que quiero hacer este turno Yo creo que voy a usar A mi buen Usain Bolt Y al señor Tokidemaru Vamos a meter el resto de los Pokémon Porque simplemente es 6 contra 6 esto Y vamos a arrancar la pelea ¿Qué me preocupa? Me preocupa Rotom Más que otras cosas Blaziken no me preocupa en la medida que yo tenga Posibilidad de golpear con No sé Gol en golpear con Sekron Cualquiera de los dos le gana más que tranquilo a Blaziken En un mano a mano A ver qué más puede tener El X-Hadril es una preocupación en cierto sentido No tanto si es que yo Llego a setear mis condiciones Necesarias para golpear con mis Pokémon Y vamos a ver Greninja a Blaziken Ok Uno creería Que ese Blaziken se va a proteger O va a atacar A mi Tokidemaru Cualquiera de las dos cosas No me cambian en lo absoluto Vamos a tirar Tailwind Y vamos a tirar Fake Out A este Greninja No tengo otra cosa para hacer Yo creo que se tean a Teben En turno 1 Me parece sumamente favorable El Greninja no se protege Flinchera me parece correcta No protegerse Y vamos a ver El Blaziken parece ser la de Ford Vamos a ver qué desea hacer el Blaziken Airquake directamente Ok Va a golpear a su propio Pokémon Yo creo que no me debería de matar Ni de cerca No, no me mata ni de cerca A Sekro Y vamos a Ver un Speedboost Que no va a cambiar tanto A fines prácticos Y yo qué quiero hacer ahora Yo podría Predecir el Protect del Blaziken Otro Airquake De cualquier manera No me va a dejar un rango De ninguna de las cosas Que me molestan Voy a retirar directamente Fusion Bolt Para tratar de llevármelo Y podría golpear a Greninja Con otra cosa Directamente tirar Fusion Bolt Y Electric Terrain Que me parece sumamente buena Esa joda Vamos a tirar eso Fusion Bolt De cualquier manera Voy a primero mirarlos Por el mundo de mi oponente Tiene buenos switch A Fusion Bolt Si quieres sacar a Greninja Vamos a Mejor aún Tirar Dragon Claw Que no tiene tanto buenos switch Y debería matar al Dragon Claw En este rango A Greninja Y vamos a tirar Electric Terrain Con Togedemaru Así ya tenemos Ese terreno Que tanto necesitamos Ok Togedemaru Taga primero Electric Terrain Para los muchachos Y el mismo problema Sería si ese Greninja Es Scarf Ok No es Scarf Porque parece Este Dragon Claw Debería matar a Greninja Más que tranquilo Y confío En el bajo daño Que va a tener El Airquake Ok Blaze Kick Directamente No decidió hacer Ninguna predicción Muy loca Y nosotros Vamos a poder traer Acá A Rotom Bastante tranquilamente O inclusive A Stunfisk Cualquiera de los dos Está bien parado Otra jugada Un oponente ¿Qué podría traer Él? Podría traer Excadrill Tiró un Z-move Yo podría traer A Golem También Es un buen switch Golem No tengo otro movimiento En el cual quisiera Que Golem Esté presente En el campo Más que este Yo creo que ese Blaziken No tiene forma De matarme No Le voy a llamar a Blaziken Es lo único que me preocupa Y lo único que Necesito a Rotom En el campo Para esto Así que bueno Vamos a jugar con El pequeño Rotom Acá Rotom Debería de ser Más lento Que Blaziken Ya que se llevó Dos Beast Boost Y ahora el tema Está en lo siguiente Si el Arco hay que se Mata a Sekrom Yo mata a Blaziken Si yo quemo al Healacross Y el Guts Es malo Pero Healacross De cualquier manera No está bien parado Contra mi equipo No está bien parado No está bien parado En ningún sentido Vamos a tirar Simplemente Fusion Bolt Al Healacross No hay ni siquiera A predecir con Protect Y vamos a tirar Hidropamp A Blaziken Que confío En que conecte Ok Es bastante lento Ese Blaziken Fusion Bolt Nunca había visto La animación Vamos a ver Cuanto le golpea El Healacross No vuela en el terreno eléctrico Que es algo que yo Quería ver Quería ver Fusion Bolt De mi Pokémon Y vamos a ver Si este Hidropamp Llega a matar a Blaziken Si llega a matarlo Es prácticamente game Esto Está muy complicado Para mi abonente Para levantarlo Yo creo que Tuvimos un lead Excelente Con Sekromi Tokio de Maru Por eso tengo Electric Terrain En Tokio de Maru Para bustear Al resto de mi equipo Me parece sumamente fuerte Tener Electric Terrain ahí Y además me parece importante Porque tiene cobertura De también metal Tokio de Maru Que es Parece algo tonto Pero muchas veces Te salen con un Pokémon Que es quizás Roca y tierra O un gimnasio eléctrico Y molesta Y molesta mucho Vamos a ver Arraicho Que se va a aprovechar De mi terreno Para tirar un Fake Out Estoy pensando Que quiero hacer yo En este momento Si quiero Tirar Hidropamp Esto Debería ser un Fake Out A mi A mi Rotom En mi último Tuvimos de Trick Room Puede ser un Doble Protect Voy a ver Que tengo atrás Yo no quiero Switchar A nada acá Me parece que no quiero Switchar a nada Si cae Esto yo puedo Entrar tranquilamente Con mi Stumpfist Que estoy realmente Muy bien parado Otra oponente Voy a tirar simplemente O puedo Historiar este turno Para el Fake Out Porque yo simplemente Soy más rápido Que el Excadrill Con mi Rotom Ah Excadrill Tiene Salvedad Con Mold Breaker No me acuerdo Si lo tiró No No voy a mentir No está muy atento Ok Eso si puede ser malo Voy a salvar a Secrum Y creo que voy a sacrificar A Golem Que no tiene Mucha entrada En este equipo Si Golem Está prácticamente Para chequear A ese Pokémon A él le quedan Estos dos Y Que más le queda Greninja Me parece No creo que se lo llame No se lo maté a Greninja Ok Vamos a tirar a Golem Quizás Golem Sobrevida Quizás no Y vamos a atacar Con Rotom Si es que me deja A este Excadrill Para tirar Hidropam Ok Pensando bien No es tan buena idea En el caso de que Sea Scarf Ok Z-Kick ¿A quién? Va a hacer un Z-Kick A Golem Va a hacer un daño decente Uh Eso es bastante daño Y conecta a Hidropam Que es la parte importante ¿Esto es Sash? No No es Sash el Excadrill Ok Esa era mi parte importante Ahora le queda Rotom Que Rotom no está muy bien parado Contra Secro Por más que lo pueda quemar Rotom no está muy bien parado Contra Eh Manectric Porque lo puedo tirar Snarl hasta la muerte Y ahora mi problemática Debería de ser Tratar de Eh Matar ese Raichu A ver Puedo traer Esto Que no debería De morir de nada De Rotom Y empezar a tirar Snarl Para setear un posible Ingame Vamos a tirar esto Me parece una buena jugada Eh Si tiene ya Tread Psyche El Raichu Me va a hacer bastante daño Pero de cualquier manera Yo quiero Me romper un poco Por más que sea resistido Yo prefiero Asegurarme Que le quiebre una posible Sash el Raichu Entonces tiro Thunderbolt Al slot de él Stonefish Pareciera tener Mucho más Utilidad Ok Buen Sikic Bien tragueteado Prediciendo mi Protect Es muy Muy fuerte Ok Busteé a mi Manectric Porque me olvidé Que tiene Lightning Rod Ah Que campo que soy La verdad que no soy más inteligente Porque no tengo más tiempo Ok Errores que pasan Vamos a ver si se va El campo eléctrico A este turno O el siguiente Si va a decir El turno Yo voy a proteger a Manectric Para no llevarme Ningún ataque de Raichu Vamos a tirar Media Evolution Protect Prefiero dejarlo en campo Y vamos a tirar No Thunderbolt Sino Hydro Pump En ese Raichu Tiene más chance De conectar Willow Whisp Siendo sinceros Y quizás es mejor Asegurar esto Pero también daño En Raichu Puede venir bien No sabemos si es Z Cualquier manera Entre 80 y 85% Vamos a decir Que es similar Vamos a decirlo Espero que alguien Me siga con esto Y Vamos a proteger Con Manectric Porque no tengo razón Para Dejarlo libre A un posible Shattered Psyche De Raichu Y vamos a Tirar un Hydro Pump Bastante polémico Con Road Pump Igual le voy a irme a ver Si yo le quiero La Satch Brick Brick No entiendo No entiendo eso No lo entendí No voy a mentir Yo no lo entendí Y vamos a proteger Con Manectric Y zafarnos de eso El terreno eléctrico Se va de manera Que el Raichu Va a ser Normalmente lento Vimos que usó Dos tipos de ataque Así que No tiene seguramente Ninguna posibilidad De protegerse Y esto va a ser Simplemente Atacar hasta que Rotom Se quede sin Nafta Y vamos a atacarlo Con Snarl Y Thunderbolt De mi Pequeño Rotom El Raichu ya está Prácticamente afuera Si se traga un Snarl Ya no tiene mucha Más posibilidad De hacer nada Contra el equipo El Snarl No sé si lo va a matar Estoy gusteado Pero es un movimiento Spread Y no es Star Así que hay que ver Si el Snarl lo mata o no Tengo acá siempre Un vaso de cartas Que me pongo a mezclar Porque me gusta Este Snarl Vamos a ver cuánto daño Es el Raichu Se lo lleva Ok Sólido Y le baja la special Ataca al Rotom Esto va a ser una cuestión De Snarl Thunderbolt Hasta que La activemos La Berry Y lo matemos Y después Rotemos al Secron Para poder atacar Esa es mi manera De ganar Yo siempre trato De terminar Lo más seguro posible Y el Europom Va a hacer mucho Animal Electric No sé si se lo va a llevar No tiene mucho investment En la special attack Por lo que parece Ese Pokémon Como ya sabemos Es el Leftover Es el Rotom Yo creo que voy a mantener Mi ataque Voy a mantener Mi Snarl Y Thunderbolt No tengo otra Razón Para cambiar la jugada Y esto va a ser Simplemente Un sweep Va a ser un late game En el cual Secron Va a poder Llevarse el último KO Si es que no se lo llevan Antes mis Pokémon Posiblemente Ahora muera Manectric Si es que decide Atagar con Rotom Y si no decide Atagar Dentro del poco Se va a morir Con el Toxic Así que Poco a poco Vamos terminando De matar ese Rotom Pain Split Que no me cambia Lo más mínimo Nosotros vamos a poder Llevarnos una Activación de Berry Y no sé si la Nitric Cae en esta Creo que es la tercera Activación Tiene 24 de vida Posiblemente caiga No estoy muy seguro Y es raro Que los Leftovers Activen El Poison Ah pensé Tira 24 Ok Le sacó 36 Entonces lo siguiente Voy a tirar Snarl Y proteger Hay necesidad De proteger Vamos a tirar Ball Switch Que no tengo Porque no estoy Con el Pokémon correcto Vamos a tirar Ball Switch Y Thunderbolt Y esto debería ser suficiente Ya que vimos Que a medida que sea Un Speed Tide Spread Random De vez De Rotom Estoy seguro Que debería matar Con estos dos ataques Al Rotom Ok Simplemente Ball Switch Va a llevarse Al Rotom Está bien Bien jugada La parte de mi oponente Buen Game para Ever Y esto fue el game De uno de los games De este video No se si voy a meter otro Seguramente si Quédense atentos Esto es el equipo De Secron Con Tokidimaru Y un montón de cosas Que estoy probando Para mi gimnasio eléctrico Este es el Tercera variante De Team Que estoy probando Voy a probar también Varias variantes Que me gusta mucho Hacer Team distinto Así que quédense atentos Que ahora se vienen Más cosas en este video Buena gente Bienvenidos de vuelta Iba a poner otro combate En este video Pero decidí no hacerlo Para hacer una Una especie de Charla rápida Nada Quería agradecer Y ya llegamos a 75 Suscriptores en el canal Que parece poco Pero parabéns muchísimo Arranqué este canal Hace un tiempito No pensé que fuera De darle tanta bola Y ahora estoy pidiendo Muchos más ganas Y la gente Se está copando Mucho más Así que Además de eso Quería recordarles Que tenemos un sorteo Un sorteo de boosters En el TSG Online Que está hecho Para los suscriptores Del canal Así que Si no están acá Porque son suscriptores Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos están dando Si no Pueden suscribirse Y participar En este sorteo De hacer 36 boosters De ultra prisma Divididos en dos Ganadores distintos Así que Nada Suscríbanse Denle like Si pueden Y muchas gracias Por estar acá Nos vemos la próxima Hasta la próxima